a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra vídeo reacción estamos aquí en otra vídeo reacción de música obviamente y esta vez de rapper school que hace mil años ganó seguir una reacción de esto porque tengo la lista y aparte loco y no le he podido conectar loco porque está muy ocupado no he podido hacerla pero la tengo ahí de las peticiones de los editores tengo ahí la lista y voy haciendo otras canciones y me cago y me y con el tiempo la vida trabajo y la vida y el infierno entonces pues no puedo hacerlo me cago lo tengo ahí pero por lo menos pude sacar este tema aparte de la lista así que nada vamos a ver qué es lo que con este tema rapper school está acá hace mucho que no que no de verdad reacciones de 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 rapper school norick rapid school y esta gente un cobarde ataque de tres infelices codiciosos que secuestraron y torturaron a esta criatura de ocho años antes de matarlo te quiero mucho desde que has nacido hasta el día de mi muerte tiene como una historia esto una historia verídica parece que es real no no sé si solamente para la canción me encanta pero que es una historia se está cantando le a alguien que de verdad pasó eso lo que están hablando de ocho años y lo mataron no sé ustedes que saben lo que me lo que me pidieron no se llama igual que me pidió esta reacción seguro cuando vea esto se va a suscribir del canal decimos huevo te la pedí hace mil años loco y ahora recientemente la trae pete el diablo pero no en serio quiero saber qué onda con la canción es sobre una historia algo que pasó de verdad o simplemente es la canción y ya ya no hay más antes de dormir el cuento tampoco me reconfortan tantas frases te lo siento olvido que te perdí en esta selva de cemento que son tiempos violentos no me sirve ese argumento pues tú eras mi razón única para darlo todo antes que me lleve la de la negra túnica ya no más sonrisa que estás única yo no lo acepto y nadie que a tu madre así se lo logre explicar está bueno o sea me gusta me genera sentimientos porque esto habrá pasado de verdad le pasó a él en realidad al que está cantando o le pasó a otro y el bueno yo ves y le afectó y hizo la canción diablos quiero saber la verdad tras esta música donde vamos a llegar resoporto al bailar del culpable entonces que fácil resulta matar en estas calles frías donde el sol no alumbra y nada es razonable interminable esto se repite espero en sueños tu presencia me visite no quiero recordarte cuando en la calle transite tu ausencia hace que yo me debilite hasta el día de mi muerte siempre te guerré hijo mío yo voy a soportar el frío discúlpame si notas que hace rato voy errante y no sonrío mi vida se me ha vuelto un lío y es que sin despedirte no es lo mismo cada mañana o tal vez él simplemente hizo el tema para la persona que le han pasado estas cosas o algo similar la verdad yo espero que no sea este sería muy triste o sea que sea algo que él vio y que bueno tuvo que hacer el tema porque bueno el afectado sea en su entorno o 6 enero de la noticia o que lea o que realmente le pasó a él es así que sería doloroso está la pena en el corazón que siempre me gana no es imposible y si me logras escuchar solo te digo vuelve mi vida por la tuya hay que cambiar el día en que tu ausencia más ya no me duela con el cuerpo al centro de las cuatro velas mi alma irá a buscar que al cielo donde vuelas pensar en eso es lo único que me consuela ayer estabas en la casa y hoy en las noticias una nueva víctima de la injusticia como es posible que tu luz se apague tan temprano si tú eras la semilla que con tu mamá sembramos extraño tu sonrisa tu andar a prisa ponerte tu camisa los domingos para ir a misa diablo loco voy a llorar espera de verdad espero que no le haya pasado a él de verdad o sea no a mí no sea a nadie le tiene que pasar esta situación pero se no se voy a llorar con el tema loco yo que soy muy sentimental ustedes lo saben a mí la música romántica y estas cosas y me afectan de una vez ese parque sin tener que preocuparte felicitarte por ese 20 en arte un angelito que cayó del cielo que regreso a las nubes para dejarme el corazón de hielo mirando el suelo pensando en tu ausencia rezando en voz baja por tu penitencia hasta donde va a llegar tanta maldad del hombre lo que le hicieron a mi hijo como tú te recupera de eso entiendes es con que tú haces en eso en esa situación loco que te pase como que tú haces lo que yo no sé yo no sé no sé qué haría literalmente es como que nadie sabría no nadie sabe qué haría pero es como que eso es lo peor que te puede pasar en la vida es como que sucede y no sabe si yo creo que no sé si te mueres en el mismo momento o algo se muere en ti te mueres y creo que si te mueres loco no vuelves a ser el mismo nunca más humano se comporta así como si nada le importara solo hacer sufrir estamos en los tiempos últimos según la biblia donde el amor de la familia es lo que más se exilia la fe se muere y la paz ya no alcanza desconfianza a donde van mis esperanzas nadie tiene el derecho de quitar la vida a nadie por más que no te irradié respira el aire que la inocencia de un pequeño no se desbalance a la memoria de los que se fueron que en paz descanse sin despedirte no es lo mismo cada mañana está la pena en el corazón que siempre me gana no es imposible y si me logras escuchar solo te digo vuelve mi vida por la tuya hay que cambiar diablo la verdad esto es esto es una situación que loco o sea es algo horrible porque hay personas que si le quitarían la vida a ese niño porque que dependiendo que le hicieron esa persona y dependiendo de la cabeza esa persona no imagínate que la persona está que hizo eso le mataron al hermano y él con rabia pues llegó al lugar y mató a todo lo que estaba ahí entiendes pues y entonces el tipo y es una cadena de odio y muerte entiende de lo que puede pasar o puede ser algo que simplemente es porque si por hacerlo ahí si es demasiado bueno igual sea como sea es horrible porque es solo una cadena de desgracia nomás pero diablo loco el ejemplo de que le mataron al hermano puede matar al al padre o la madre y es igual de control a cualquiera entiendes es igual dependiendo no el valor de la persona ya aquí lo que sí viste si lo único que tiene también y su cabeza porque hay gente que que no los cosas en esos momentos si no no piensa no le importa nada porque ya le quitaste lo que le importaba entonces ya es como que va a llegar el lugar y va a matar aunque lo maten entiendes todo lo que esté ahí y así para sentirse satisfecho o por lo que sea y creo que así también y aún así se sienta satisfecho o tal vez si es dependiendo nada la persona personas y personas asustan las personas la verdad en la tierra loco la gente cada vez está malo qué triste historia no con ser yo pero que no sea real de nadie entiendes que no sea ni que él la escuchó y ahí y locoso que pero que sí o sea porque si en la vida si tú te pone a ver noticias tú dices nada no pasa nada aquí en esta ciudad es porque tú no ve noticias tú pones noticias y tú verás que como siete o tres por lo menos mueren al día en tu barrio ahí cerquita en tu ciudad donde tú vives mínimo mínimo estoy diciendo no mínimo porque dependiendo de tu vida si tú vives ahí en el en la capital de tu país ahí ya es otra cosa y tú porque más grande supongo y entonces pues hay más barrio y hay más muertes y más cosas horribles pasan y bueno es así y también dependiendo tu barrio no te dicen nada no pasa nada o sea si no muere uno aquí en mi barrio afuera no murió nadie entonces tu nueva noticia tú dice bueno bueno murió uno nomás en el barrio no un ejemplo yo lo digo riendo porque es que son cosas que que se yo yo soy de risas entiendes yo no soy para transmitir tristeza yo vengo a transmitir música buena pero en este momento y como que me afectó mucho esta canción me acabo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó el vídeo denle like y si no dislike y suscribanse con sus obligatorios y no se suscriben no van a entender lo que les quiero decir así que nada yo me despido un baile chúfeo suscríbete no hablamos ahora